Y otra vez, quizás en estos próximos videos que hagamos, vamos a hablar y parece que estamos atacando a los demócratas, pero si los demócratas están en control, obviamente los vamos a atacar porque son los que están en control. A veces también cuando hablamos de ciertas cosas políticas, dicen las personas, ¿por qué atacas o por qué hablas? No son los demócratas los que se pueden culpar por tanto que está pasando mal, como la economía obviamente, los precios de todo. Pero si son los que están en control, ¿a quién quieres que le culpe? No voy a culpar a... Y si fueran republicanos, después, igual, si hacen cosas malos, vamos a culpar también. Es lo más, quizás, el mensaje que queremos mandar. Y obviamente cada uno tiene su opinión, al último vamos a hacer lo que queremos, pero por lo menos hay que tratar de analizar bien las cosas, a ver, y tratar de entender que lo político no es más un lado u otro, tenemos que ver... El bienestar a Estados Unidos. Pues sí, pero... Es básicamente, es el bienestar de los Estados Unidos, porque si no, si te dejas llevar, es que soy demócrata, es que soy republicano, para mí ya perdiste, para mí ya dices, no, pues ya no te puedo, no podemos tener una plática bien porque no vas a ver el punto de vista de cada lado. Porque si tú nomás te aferras a decir, es que yo soy 100% republicano, pues es que no, es que la plática no va a llegar a ningún lado. Y si tú dices, soy 100% demócrata, no va a llegar a ningún lado, nomás van a llegar a pelearse, no van a escucharse, el lado punto de cada quien, porque si tú llegas con una mente abierta, aunque eres republicano, demócrata, una mente abierta y platicar, ¿sabes qué? Aquí es donde mi partido, que yo lo voy, se equivoca, y aquí es donde no. Y el otro lado dice lo mismo, pueden llegar a una... Por lo menos para tener una conversación que... Para entenderse, decir, ok, yo te entiendo, sí, cierto, aquí está, aquí está, aquí está. Y en fin, ¿verdad? Los políticos hacen lo que ellos quieren en fin de cuentas, pero es que así es.